¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien también. Bueno, este es mi primer video. Mi primera vez hablando. Lea un público a una cámara. Entonces estoy un poco nerviosa. Pero me iré adaptándose. Lo hace un poco. Seguro que me iré adaptando. Me llamo Valentina. Me pueden decir Valen. Cualquiera de esa forma. Y tengo 14 años. Y soy de El Salvador. No sé si todos lo conocen. Pero es un país muy bonito. Más adelante les seguiré contando sobre mi país. Y bueno. Estaré contando un poco sobre mí. Y lo que me gusta hacer. Y el contenido que voy a grabar a futuro. Para que Jai vea enviando. Lo que voy a subir más adelante. Bueno. Principalmente lo que más me gusta. Es la ropa. Es la moda. Las tendencias. Los diseñadores. Otra cosa que me gusta hacer. Es salir. Vamos a salir. La verdad. Salgo casi todas las 10. Me gusta salir con mis amigas. Y con mi familia. Principalmente. También me gusta hacer deportes. Bueno. Me gusta casi todo. La verdad. Pero. También hago deporte. Que hago volleyball. Bueno. Sobre el contenido que les estaré grabando. Para. Más adelante. No les puedo contar muchos detalles. Pero. Sé que les va a interesar mucho. Y les va a dar mucha risa. Y no va a ser solo de un tema. Sino que va a ser de varios. Va a haber. Moda. Va a haber vlogs. Va a haber. Comidas. Va a haber baile. Va a haber de todo. Mmm. ¿Que? Ouuu. ¿Qué? Estás por escucharme. Y nada. Chao. Chao.